Recuerda que somos seres humanos y lo único que te pedimos es que respetes al ciclista, no queremos que nadie más salga afectado. Nuestras familias nos esperan en casa. El ser ciclista no afecta a nadie, el ser ciclista es hacer deporte, el ser ciclista te mantiene en una actividad física. Recuerda que los ciclistas tenemos milas en casa que nos esperan. En la bicicleta no solo va un ciclista, va una vía, mantenga el metro y medio de distancia. Respeta para que te respeten, un metro y medio no afecta a nadie, permítanos rodar tranquilos. Al ciclista solo lo protege un carro, es por eso que lo convierte en un deportista supremamente vulnerado. Solamente pedimos un metro y medio de conciencia, en la vía cabemos todos. Queremos llevar una vida saludable, en casa nos espera una familia entera. No solo soy un ciclista, soy una vida, merecemos respeto. El deporte es vida y nosotros no le hacemos daño a nadie. Salimos a rodar con amigos o con familia. Respeta al ciclista. Cuando un ciclista sale de casa, sus seres queridos esperan que vuelvan. Son padres, madres, hijos y hermanos. Por favor, ten cuidado, no dejemos más corazones en las vías.